¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y este es el episodio número 13, si no mal recuerdo, 13, de Stardew Valley, compañero. Pero antes de empezar quisiera aprovechar para mandar un saludo que me pidió Gloria Angélica a la milla 833, que me dice Por cierto, en el otro video puedes mandar saludos a mi primita Ariel, pues quiero aprovechar para mandar un saludazo a Ariel. Ariel, un saludo hermanita, espero que te lo estés pasando muy bien y claro también un saludo a ti Gloria Ángel. Espero que, bueno muchas gracias por el apoyo y espero que sigan por aquí. Y empezado y habiendo dicho eso, vamos a cargar la partida, episodio 13, día 24 de la primavera. Seguimos en primavera y continuamos con lo que es bueno compañero, congelamos no, continuamos con lo que le cruje, ten chencha. Oye, estoy un poco bobo y se me lengua la traba. Aprovecho este episodio y que no sé por qué está tardando la vida en cargar la partida, en agradecerles, agradecerles, no, no, perdónenme, o sea, sí, muchas gracias. Pero no exclusivamente para agradecerles, más bien quisiera aprovechar para preguntarles chicos, ¿Qué les está pareciendo la serie de Pokémon Soulink jugando en Pokémon Añil? En verdad esta es una serie, yo estoy grabando esto antes de que vean los dos primeros episodios, ¿ok? Lo dicho, esto lo estoy grabando, aún no he visto los comentarios de esos dos primeros episodios, que ya subí de lunes al miércoles, pero espero que en verdad les esté o les guste esa serie, es una serie cooperativa que como saben estoy llevando con Toby04, que iniciamos me propuso la idea y yo como dije, eh, ¿por qué no? He subido, ojo, el Terraria va a seguir aquí forever, ¿ok? Que no se malentienda, el Terraria aquí va a seguir forever, ¿ok? Pero bueno, después de la tragedia que sucedió con mi última, con mi última serie de Terraria de una sola vida, una caída compañeros, ni he hablado al respecto, fue una chucha caída, ¿ok? Una caídaza así, boba, tontica, que, ay no, ni la quiero recordar, pero bueno, tuve esa caída y pues de ahí acabó el Terraria, pero anteriormente he traído Terraria o descansaba una semanita y así, pero hombre, yo creo que hace falta descansar un poquito de, no voy a dejarlo, pero descansar un poquito de las series del Terraria. Una vez que termine esta serie larga que tengo en conjunto con Toby04, se va a venir nuevamente una serie de Terraria, así que por eso no se me preocupe ni nada. Ah, por cierto, hoy hay un festival aquí, eh, en el Stardew Valley habemos un festival, se me había olvidado eso, lo vamos a revisar también, pero bueno. Así que esa es la serie que va a estar ahorita, en verdad espero que les vaya a ser de su agrado. Pokémon Añil, eso no lo conocía, ay, el vecino taladrando, claro que sí. Yo no conocía Pokémon Añil, Toby fue el que me lo comentó, el que me lo presentó. La verdad se ve que es, mira, el evento Danza Floral ha empezado en el bosque, por si queremos ir a ver qué tal sale. Creo que es importante convivir con los vecinos del Stardew Valley, así que ahorita vamos a ir para la Danza Floral. Pero bueno, regresando al tema, Pokémon Añil, creo que tiene las primeras, las nueve generaciones, u ocho, ocho, nueve, así que hay un montón de Pokémon, muchísimos Pokémon, tiene un Lore diferente, que apenas lo estamos viendo. En serio, compañero, ya me quedé sin energía y sin plata, pero yo me rehuso a perder mis cultivos, compañero, pero que a mí estos cultivos me están, te lo digo yo, me están costando muchísimo como para perderlos. No me importa que mi inversión se vaya en alimentándome a mí mismo, pero a mí, ven como esta cheribilla, ay, vecino, por Dios. Vecino, llevemos la fiesta en paz, vecino. Por favor, no sé qué mañas o qué, porque dices, oh, voy a taladrar hoy. No, no, vecino, cálmate, pero ya. Regresando, espero que les guste Pokémon Añil, no voy a comentar aquí tanto respecto de Pokémon Añil, pero en verdad espero que les guste esa serie, ¿ok? Después de eso, ah, por cierto, obviamente, pues sigan a Toby04, su canal de YouTube lo estoy dejando en la descripción, o también lo taggeé, así que si ustedes le dan click en donde salen azulito, Toby04 los va a llevar a su canal. Si se suscriben, pues ahí van a ver los otros episodios de la serie, ¿ok? Dicho lo dicho, pues continuamos con esto. ¿Qué tembró, compañero? Las cheribillas que estoy cultivando básicamente es para mi alimentación, y eso no puede ser posible, compañero. Debe de tener Alimentation Exclusivation. Pero sí, Pokémon Añil, regresando nuevamente, ya abro un poco el tema. Se sube lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, canal de Toby. Y, pues también tenemos, tengo tres series activas ahorita, es una locura, la verdad. Primera vez que tengo tres series activas, pero la otra serie es Resident Evil. Resident Evil sale los martes, Stardew Valley los jueves, ¿ok? Así es la estructura que tenemos por ahorita. Es un poco abrumador tener tres series. La serie que creo que se va a acabar más rápido, sí o sí va a ser la de Resident Evil. Porque Resident Evil es un juego del 1997, si no mal recuerdo. Así que es un juego ya viejito. Si bien su historia está excelente, es una historia 10 de 10. Así que digas un juego tan largo que es, pues recuerdo yo que no es tan largo. Con lo que recuerdo y con la realidad, pues bueno, del dicho al hecho, hay un trecho. Así que según yo, no debe de ser tan tardada. Y ya de ahí, pues serían dos episodios del Stardew Valley. Y hasta que acabe, ya sea el Pokémon Agnil, el Soul Link, o Stardew Valley. Que en teoría, Stardew Valley es mundo abierto, así que no sé cuándo acaba. Porque es abierto. Así que, hecho esto, vámonos para el festival, mis panas. Que me dicen que es en el bosque. El bosque está acá abajo, ¿no? Me dijeron, pero vamos a ver si en la plaza hay alguna guía o algo que me diga, ¡Oh, baja al bosque! ¡Qué en el bosque hay grandes aventuras! Y yo diré, ¡Oh, genial, compañeros! ¡Grandes aventuras! ¡Bajamos! ¡Jijijijaja! ¡La, la, 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 la! ¡Pupu, pipi, papá! No veo people aquí, justamente porque deben de estar en el... A ver, ¿qué me dices? ¿Me dices algo? El bueno del alcalde me ha puesto a cargo de las jardines del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el desvergue con piñera? ¡Ay, ay, ay! Me estoy alterando, compañero, perdónenme. Me dejé llevar. Excuse moi por esos com... No, aquí voy a la playa. Tengo que ir al bosque. Retornen, retornen. Tengo chirivillas para comer y para morir. Alimento tengo por las chirivillas, ¿ok? ¡Ah! ¡Ay, creí que eso me lo podía robar! Digo, llevar. Robar, no. Aquí nadie roba. Me lo hubiera podido llevar. Robar, no. Es malo robar. No lo hagan, mis panas. Ya estoy en el bosque, ¿no? Según yo, esto es el bosque. Según yo, esto es el bosque. ¿O dónde es el bosque? ¿Esto es el bosque? ¿Esto es el bosque? ¿Dónde es el bosque, chucha? ¿Dónde está el bosque? Esta mañana he pisado sin querer un bicho. Según yo, este es el bosque. ¿Dónde está el festival este? Están haciendo un festival sin mí y... En verdad, estoy perdido. A ver. A ver. Centro cívico. Ah, esto es el centro cívico. Ah. Pero estoy en el bosque, compañeros. Me están timando. Aquí no habemos ni un festival, ¿eh? Busca, 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 Volk. Ok, aquí me queda encerrado, pero por acá sí busco, porque ¿dónde estará ese festival? Que si a mí me dicen rana, yo brinco. No, fuera de broma, me dijeron en el bosque. Es decir, el festival empezó en el bosque, pero... Pero... Pero pues no. Ala, ala. Alguien que me quiera decir dónde es, por favor. Algún buen samaritano. Miren, esto es alimento, ¿eh? Hombre, que sí me lo llevo. Necesitas mejorar tu ancha para destruir esa vieja... Vieja cosa. Ah, y me perdí el evento. En verdad, no supe dónde era. Sí, sí quería ir. Las cosas como son. Claro que quería ir. Pero, pero pues es que aquí no me dice nada. Ay, lamentablemente no supe. Qué triste, ¿cómo no supe dónde era? Qué bobo, ¿no? Qué tonto. No supe dónde está, dónde era. Me he perdido un festival. Por perdido. Vámonos para allá. A ver. A través de la maleza. Ya salimos. Victoriosos. Mmm. O el bosque, el bosque es arriba, ¿no? Por alguna razón creí que el bosque era abajo. Capaz es arriba. Ay, la luz estaba durmiendo. Cosita preciosa, bonita, hermosa. Pero, a ver, por acá. No. ¿Dónde es el festival? Ay, ya va a ser de noche, ya va a acabar, ya acabó el festival, ¿verdad? Acabó el festival y no supe al final dónde era. Qué coraje. No supe dónde era. mira, mira, pues estoy por venirme acá y bajar donde me quedé. Planta, ah, planta, cinco. Yo ya había bajado más. Mira, me voy a comer esto. Tengo chirivillas para comer, ¿eh? A ver, es que piedra, no, 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 no quiero piedra. Ah, mira, curiosamente, pelear no consume energía. Bueno, pero vida sí. A ver. Luego, los de estos slime me dejan, me muestran la bajada. Así que eso estaría bien para la bajada, compis. Necesito hierro. Aquí está la bajada. Geoda no, o sea, geoda sí, pero es que yo busco hierro. Esto trae cobre. El cobre lo vamos a ocupar y el carbón también. Uy, qué música tan bonita. un slime azul. Ah. Curioso, slime azul. ¿Qué es esto? No sabía qué era. A ver. Me estoy cansando. Estas chirivillas eran para vender, yo lo sé, pero es que si no, ¿cómo hago mi aventura? Lo de las comidas es algo que tenemos que solucionar ya de ya. No surge. ¿Dónde está la bajada? voy a traer la bajada viparas. Uf, ahí está. Bajemos, bajemos. A ver, bicho. Había una zona de de slimes. Creo que era esta. Bueno, la otra vez era de slime y no podía bajar, pero ahora sí estoy bajando porque busco tanto cobre como carbón y demás, ¿eh? Dica del cobre, mi pana. No supe dónde era el festival, por eso no fui, por si se preguntan, ¿por qué fuiste al festival? En verdad, no supe dónde era. Yo lo intenté, se los juro, lo intenté, pero decía, es que solo decía en el bosque, pero, ¿bosque dónde? Ya me voy a volver a quedar sin energía. ¿Cuál será la bajada? ¡Oh, compañero, soy un aspresto de las bajadas, más chirivilla para mí. Tengo para, mira, unas van a ser para vender y las otras van a ser para nutrirme. Me voy a comer tres chirivillas. Ahí está, porque ya van a ser las once, de todos modos, cuando es muy de noche, aunque yo tenga energía, me regresan a la casa. ¿Y este? ¡Hala, ve todo lo que está soltando! ¡Wow! ¡Wow! Ven acá, Sly, y ahora tú, Baba. Amatista, ¿me dejó una amatista? Estamos en el nueve, ahorita en el diez, en teoría, ya sería la siguiente bajada encontrada con Blit Minty. ¿Ok? Z, Z, así es que ya se sueñó, ¿verdad? ¡Uy, mi pana! ¡Ah, mira! Topacio, no sé para qué quiero el topacio. Mira, mira, aquí creo que es un buen lugar para tirar una bomba. ¡Y mi bomba! No traje mi bomba, que... ¡Ay, compañero, no traje la bomba! ¡Eh, tú, slime! Aquí quedó encapsulado, lo siento, compañero. Ya es la una, tenemos que salir de aquí. Tengo que bajar, por favor, no me quiero desmayar aquí. Por favor. Quiero llegar para ya bajar a la diez. ¡Ay, nanita! Por favor. Empiezas a cansarte, sí, lo sé, me imagino. A ver. ¡Chiribilla, dónde está la bajada? ¡Ay, estoy a punto de desmayarme, compi! ¡No, no, 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 mi pana, no te desmaye. ¡Ah, se durmió dos de la mañana! Quería llegar al nivel diez. Pero bueno, nivel uno en agricultura, ranchero, los productos animales valen un 20% más, pero no tengo nada de ranchero. Labrador, ¡ah, yo puedo escoger! Los cultivos valen diez, mira, es que ahorita yo estoy con cultivos, así que me quedo con esa. Habilidad de pico, nueva receta, escalera, ¿y la escalera para dónde? Eh, anillo resistente, filete de insecto, filete de insecto, chance, y con eso se hace lo de las comidas. Eso del filete de insecto, a ver, mira, 45 de energía, el último recurso de un hambriento espeólogo, mira, con diez lo hago. ¿Me voy a hacer eso? Hombre, que si no. Una carta, ¿qué me dicen las malas lenguas? Volk, alguien te dejó anoche. Ah, que me cobra. Este pana nada más me cobra. Ha de decir este cómo está de ahí. O sea, sí, pero no manches. Guardemos todas estas cosas. Mira, la geoda me la llevo. La matista se la llevo al gonte. Bastante como un pero valorada por su belleza. El topacio, pues la chirivilla me la llevo. La semilla este y ahí queda, ¿no? Miren, lo que voy a hacer ahorita va a ser una cámara rápida para juntar. Bueno, cámara rápida, no. Una pausa, voy a cultivar esto y hoy nos vemos. Compañeros, don chirivilla ha renacido. Me dieron 91 chirivillas de las normales. Esto vamos a bajarlo. 17 chirivillas buenas y 13 estrellas, ¿ok? Me dan 45 de salud, 35 y 25. Las 3 estrellas me las voy a quedar para mi propio alimentación y consumo, ¿ok? Lo demás lo voy a vender. Las patatas, las estrellas, también me las quedo para mi consumo y las demás patatas las voy a vender. De esa forma no vamos a a sufrir mucho, compañeros. Porque luego como que hicimos medio sufrido, ¿eh? A lo mejor es mucho alimento ahora, ¿no? ¿Cuánto me pagarán por todo esto? ¿Cuánto me pagarán por todo este alimento? Mira, me voy a llevar el carbón y me voy a llevar uno de estos. Para hacer las piezas que requiero. Yo lo que quiero hacer ahorita, uy, lo que quiero hacer ahorita son estos aspersores. Requiero un ligote de... Ah, necesito uno de hierro. Pero, ¿cómo hago el hierro? El hierro aún no lo he encontrado. A ver. Cinco menas. ¿Dónde voy a sacar tanto carbón? Bueno, guardamos por lo mientras esto. Vamos a hacer la vendimia. Y a ver cuánta plata tenemos. Invertí, si no mal recuerdo, dos mil. Aún no he cultivado todo, pero pues bueno, o sea, la mayoría ya está cultivado. La mayoría ya lo tenemos cultivado. A ver cuánta money plata nos dan. Porque eso me interesa. ¿Cuánta money plata nos van a dar, compi? Está cerrado, abierto a las nueve. Eh, por lo mientras hablo contigo, Shane. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Excuse me. Te iba a dar un topacio, te iba a dar un topacio. Pero mejor se la voy a dar a la minita de acá abajo que me quiero ligar. Esta de acá abajo, mi. ¿Quién eres tú? Penny. Somos afortunados por tener bibliotec en un pueblo tan pequeño. Pues sí, la verdad es que sí, Penny, no. Ya verás tú que no, pero sí, 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 sí. Y aquí la compita. Esta es la que yo me quiero ligar, compañero. La de aquí es la que yo me quiero ligar. ¿Dónde estará? ¿Qué misterio habrá? No, estuvo por aquí. Así que vamos para acá, vamos a vender y a ver cuánto nos dan por las chirivillas que vamos a dar. ¡Pierre, compañero! Dame un buen de chirivillas. Mira, acá decía que puedo dejar papas y no sé qué. A ver. A ver. Eh, comer no. Qué raro. Pero bueno, mi pierre. Me vas a dar 3.000. Hombre, con esto yo recuperé la inversión. Hombre. Ay, mira, ahí me aparece un logro, pero me tapa. 7.200 por estas. 700. 700. Mira que pasé hambre. Pero me dio completamente la pena, compañero. Eh, tengo plata, mina. Hoy no me apetece hacer nada. Pues llégale, si no te apetece hacer nada, salte de ahí. Yo estoy buscando a la minita. Ay, la puerta estaba abierta. Por un momento creí que me iban a dejar pasar una habitation, pero no se pudo. No se pudo. Lamentablemente no se pudo. Semipierre. Gracias, fue un placer haber hecho negocios con usted. Traigo la geoda, vamos a ir a abrir las geodas, pero antes vamos a ver si ya está la minita por acá abajo. 23. Esto, esto se pasa de volada, compañero. Se pasa de volada todo esto. La penny sigue ahí, pero es bien, es muy difícil encontrar. Te va a hacer un hombre. Hola, preciosa. Ah, para mí, gracias, Jali, Jali, a la que quieras, Jali. Me encantaría tomarme un cupcake. ¿Es una propuesta acaso? ¿Eh? ¿Es una propuesta acaso, Jali? Mira, a Jali no me ha dado ni un corazón, pero este regalo le gustó. Mira, regalos apreciados, el topación. Regalos que no le gustaron, el quarks. Ok, ok, me lo voy apuntando, ¿eh? Necesitas al... Uy, pero no. ¿Sabes qué? Si se pone en ese plan, no me interesa nada. Si se pone en ese plan, no me interesa nada. ¿Sabes qué? Yo me voy. Yo me voy. No, 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 si quiero ligarme a esa minita, si quiero ligarme a esa minita. Se pone sus moños, pero... Don't worry. Espera, antes de... Ah, aquí vive el alcalde. Alcalde, perdóneme, me andaba metiendo en su house, pero... Eh, una disculpa, tengo plata, no me hablen, mejor dicho, no me toquen. Soy millonario. No, mira, lo que nos interesa es aquí. Abrimos las geodas y a ver qué sale. Eh... Procesamos geodas. A ver qué nos dan. Cobre, ¿en serio cobre? ¿Qué es? ¿Es un diamante? Celestia. Y... Cagoita. Mucho volumen de cristales minúsculos, hace que brille mucho. Gunter me podría hablar y Gunter me podría hablar más de eso. Ok, vamos con el Gunta. Con el Gunta. Y a ver qué nos dicen, compañero, con ese Gunter. Me cae mal el Gunter, eh. No te lo voy a negar, me cae mal este bro. Donamos al museo. Mira, lo estoy donando, pero es que me... Nueva recompensa. Ah, sí. A ver, dame mi recompensa. Semillas de melón. Plántalas en verano. Ay, pero estamos en primavera, ¿no? Me las guardo. Verano. ¿Cómo sé cuándo es el verano, compañeros? Yo necesito eso de las estaciones. ¿Qué me cuentan de estas dos? A ver. Una variante lila del cuarzo. Celestina. Algunas formas de vida primitivas tenían huesos hechos de esto. Ah, mira, la matiste es una variante del cuarzo. Ojo, pestaña y ceja. ¿Fuera de broma? ¿Fuera de broma? Eso sí me llamó la atención. ¿Fuera completamente de broma? Eso sí, me hizo la llamada de atención. Ya tendríamos que irlo dejando porque va a 27 minutos justamente. Pero apenas es la una. Me queda tiempo. Voy a ver qué le puedo comprar al Gunther. Al Gunther. Este, al... Se me fue su nombre. Al PR. ¡Hombre, compañero! ¿Qué hacemos por aquí? Pues mira, la verdad que les comento a grandes rasgos porque ya íbamos 27 minutitos. Compré 15 patatas y las sembré. Ok, ya la regué. Y dentro de las misiones que continúan está la crianza animal. Ok. Necesito crear un corral. Un corral. El corral me cuesta 4 mil. Ya tengo esto. Ya nada más me faltaría 300 y 100 de piedra. Chance me lo puedo hacer. Déjame voy de... No. Lo vamos a hacer eso en el siguiente episodio. De una vez. Aguántenme. Chicos, quería hacer eso pero solo tengo 100 de madera y piedra. Sí tengo 300. Lamentablemente lo vamos a ir dejando por aquí. Antes yo de irme voy a talar un poquito de árboles para aprovechar lo que es el día. Pero es que ya van 28 minutitos. Ustedes no se los puedo alargar más. Así que para ustedes lo vamos dejando por aquí. Yo voy a talar un poquito de esto. Y ya que sea de noche pues ya lo voy dejando. Pero bueno, lo voy dejando por aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado como siempre. Hay que seguir aprendiendo de diversos mundos. Y nos vemos en la próxima con un nuevo Big Day. Chicos, ¡Hasta pronto!